Madre mía, compañero, Donkey Kong, eh Donkey Kong, por favor Todos Donkey Kong, o sea, estamos en el mapa de Donkey Kong Igual está ahí arriba Madre mía, o sea, tenemos que escalar todo eso Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ojo, con qué botón se soltaba Con este, con este A mí me ha pasado igual al principio, no sabía Que no sabía si con el dedo o con el dedo Vale, compañero, he hecho la técnica de la oruga Que esa es infalible Vamos Pero no pasa nada, porque ahora yo haré así La técnica del super maestro Por favor De subir esto, atento Atento que me he caído, ¿sabes? Y ahora tengo que volver a empezar desde cero Madre mía, ¿se podría decir que te has caído al lado del punto? Sí No pasa nada, compañero, ya estoy aquí para pasármelo Tranquilo, compañero, que voy a la velocidad Te voy a ganar hasta quedándose sin carga en el mando Fíjate lo que te digo Por favor, sería muy épico que al lado de la meta te quedaras sin batería, eh Hombre, por favor, en verdad Cae, cae, cae No, broma Vale, vale, perfecto Cogemos esto Madre mía, ¿se podría decir que me acabo de caer al vacío? Se podría, se podría Vale, ¿dónde estás? La segunda Vamos a ver, o sea, realmente Es que sí que es como Donkey Kong Porque si te fijas Es como que me acabo de caer para abajo ¿Sabes? Compañero Compañero Comprende Ya estaba allí Es como Donkey Kong Porque estamos como subiendo pisos Y los círculos esos son como los barriles Es verdad, tío ¡Claro! Madre mía Todo observador le llamaba Sí, sí O sea, a mí, chaval Me ha gastado el máster en observación de Oxford A ver, espera un momento Espera un momento Porque si no me ha estado chocando Nos vamos a matar los dos Espérate Vamos Bueno, eso sí llego, ¿sabes? Claro, tienes que echarte para atrás Sí, sí, sí Vale Vale, ahí te vas a caer Ahí te vas a caer, compañero Sí, sí Me caeré Pero no va a ser hoy A lo mejor otra Te has caído Sí, pero he cogido el punto Así que no te preocupes Vale, vale, vale Dime que lo coges Ningún problema ¡Oh, no! Me he caído para atrás Perfecto, perfecto, compañero Me hago la leche Y me adelantito Estoy al lado, estoy al lado tuya, ¿eh? Vale, tú estás dando la vuelta Bueno, ya no Obviamente ¡Oh! Ya estoy aquí Vamos, vamos ¡Oh! Vale, tengo ¡Nah! Me he caído la leche Tengo que volver para atrás Hijo de perra ¡Vamos! ¡No, no, no! Casi que me caigo Vamos, vamos, oruga No, tío Esa oruga Madre mía ¿Cómo sube mi oruga, compañero? Además, me he cogido la bici verde Se podría decir que te has cogido la bici verde, ¿no? Sí, sí Toda la oruguita Yo me he cogido Ya sabes cuál ¡Oga rosa, tú! ¡No! Y ahora no llego ¿Qué dices? No, no Este queda a reaparecer Porque si no me tiro aquí tres días Vamos, esto Atento Zocó ¡Uf! Vamos, vamos Salta aquí ¡No, tío! ¿Por qué salta tan tarde? ¡No, tío! ¡Me has empujado! ¡Qué mamón! ¿Qué dices? Si estaba en eso O sea, te me has puesto en todo el medio Y me has echado para el lado ¡Qué hijo de perra! ¡No! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? He me ido para atrás de golpe Y me he caído Nada, tranquilo Que yo estoy teniendo serios problemas, compañero Vale, no pasa nada Perfecto ¡Vamos! ¡Ojo, zocó! Que nos vamos a buggear ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Y pasamos! ¡No! ¡Me quedan meri, hijo de perra! ¡No, no, no! ¡Súbe, sube, sube! ¡Mátate! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué aún la suerte que está aquí! ¡Ahí te he visto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Otra vez nos buggeamos, eh! ¡Nos buggeamos! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero por qué saltas aquí! ¡No, tío! ¿Y eso, compañero? ¡No me hagas esto, tío! ¡No me hagas esto! ¡Fíjate! ¿Y ese choque mortal que me has hecho ahí? ¡Perdona! ¡Perdona, pero ya! ¡Joder! ¡Qué manía con tirarme abajo nada más empezar, tío! ¡Puta mierda! Empezar al borde. Mira, otra vez que he empezado al borde. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, oruga! ¡Ahí, eso es! ¡Sí, eso es! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Fu! ¡Vamos! ¡Zoco me llamo en tu muela! ¡Eh, me he quitado justamente ahí para que veas que soy buena gente! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Veo la meta, compañero! ¡No, tío, no me lo paso! ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? No estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo tiempo. ¡Ahora, puedo hacer que esto comprobadas! ¡Atención, que llego yo en un momento! ¡No puede ser, tío! ¡Me lo paso! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Atención, que estoy aquí! ¡Vamos, oruga, por favor! ¡No me falles! ¡Vamos! ¿Dónde está la meta? ¡Uh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué me ha pasado? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Te pasas! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, tío! ¿Por qué me he muerto, tío? ¿Por qué no he caído de pie? ¡Estoy en primero! ¡No, tío! ¡Al lado de la meta, chaval! Skin inferior izquierda. ¡Uh! Pero, compañeros, si ya estoy aquí, compañeros. Skin inferior izquierda. ¡Vaya a asustar! ¡Vaya a asusté! Es que tú no sabes que a mí me llaman el dominador del Donkey Kong. Por favor. Yo soy la oruga trepadora. ¡Joder mía! Yo soy el rey Kikong. O bueno, ojo, ¿sabes? Ahí en un momento al rey Kikong. Ahí te la has jugado. ¡Jajaja!